¡Claro, claro! Mi amor, mi amor, mi amor por la mujer, por la alma Mi amor, mi amor, mi amor por la salida mujer Y me dediqué, yo me dediqué, porque estoy enamorado Si la miro, nos miramos, pero nunca la he besado ¿Será por qué? Porque tiene una figura Que bonita es, que parece a la luna Sus ojos son, pero hay ante dos los seres Y su cuerpo es verdad, que parece una serena Mi amor, mi amor, mi amor por la mujer, por la alma Mi amor, mi amor, mi amor por esa linda mujer Mi amor, mi amor, mi amor por la mujer, por la alma Mi amor, mi amor, mi amor por la salida mujer Y me dediqué, yo me dediqué, porque estoy enamorado Si la miro, nos miramos, pero nunca la he besado ¿Será por qué? Porque tiene una figura Que bonita es, que parece a la luna Sus ojos son, pero hay ante dos los seres Y su cuerpo es verdad, que parece una serena Mi amor, mi amor, mi amor por la mujer, por la alma Mi amor, mi amor, mi amor por la salida mujer Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor por la salida mujer Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije Porque estoy enamorado Si la miro, nos miramos, pero nunca la he besado ¿Será por qué? Porque tiene una figura Que bonita es, que parece a la luna Sus ojos son, pero hay ante dos los seres Y su cuerpo es verdad, que parece una serena Bien, 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 pues ahí es